Mami, siempre me gustó decirte así. Sí, desde que recuerdo estuviste ahí, conmigo, caminando junto a mí. Como mi guía, mi cómplice, mi maestra. Imagino que fue una responsabilidad muy grande, que tuviste que dejar muchas cosas de lado para estar conmigo. Pero yo sé que no te importó. Por eso me encanta volver al pasado y verme a tu lado. Llena de caricias y besos. Siempre sabías cómo hacerme feliz y cómo sacar mi mejor sonrisa. Te emocionaba verme crecer y aunque sabías que dolería, siempre estuviste ahí. Y cuando sentí mariposas en el estómago, estabas más emocionada que yo. Siempre me ayudaste a librar mis batallas. Y en esos momentos difíciles, me hiciste más grande. Me enseñaste a crear mi propio destino, a ser independiente, como tú, mami. Y no todo ha sido color de rosa, pues crecer no es fácil. Pero aún así, me dijiste que las puertas siempre estarían abiertas para mí. Ahora que recuerdo mi vida tan plena junto a ti, me doy cuenta que todavía no estoy lista. Que quiero ser responsable como tú. Y para eso, aún tengo muchas metas por lograr y muchos sueños que cumplir. Sé que para todo el mundo va a estar mal, que no lo van a entender. Pero también sé que puedo contar contigo. Que hoy puedo elegir. Tal vez algún día te dirán, abuela. Pero hoy no.